¿Qué es lo que pasó hace rato? Tuvieron un incidente, nuestros compañeros de prensa, tú estabas ahí, ¿qué pasó? Sí, bueno, ustedes haciendo su trabajo y uno pues obviamente, pues me paré para dar algunas declaraciones referente a cosas que están pasando en mi trabajo y bueno, la gente está muy irritada, muy enojada y por ahí empujaron a uno de sus compañeros y pues bueno, ahí se hizo el señor de empujones y golpes y pues obviamente me tuve que bajar a defender a los compañeros. ¿Te asustaste? No, más que asustarme me hace reaccionar porque pues bueno, la gente está muy irritada, muy enojada y pues bueno, no respetan a veces al peatón porque al final tampoco estaban invadiendo este carril, estaban, digo, cabían muy bien los vehículos, pero bueno, la gente está muy irritada, muy enojada. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Digo, porque vivimos ya en un mundo donde ya la gente está muy loca y ya llegan a traer armas, ya no... Era lo que más me preocupaba, más que asustarme que el señor trajera un arma o algo, pero bueno, al final no fue así, afortunadamente. Pero sí, ahorita está al alcance, la violencia está muy latente y pues bueno, ahorita lo que nos queda a nosotros como responsables públicos es sensibilizar los corazones de la gente con el entretenimiento y tratar de que la gente pues esté ya más tranquila, porque hoy por hoy no se puede estar en la calle con seguridad. Pero qué bueno que eso tú y yo, Arturo, al defender a la compañera reportera que pusiste ahí, cualquiera otro artista se hubiera ido. Pues mira, la verdad es que estaban los compañeros de ustedes haciendo su chamba y bueno, pues había damas y bajó esta persona muy enojada, tirando golpes y empujando, entonces pues no podía yo quedarme en mi coche e irme, no podía yo hacer eso porque al final de todas formas pues yo estaba atendiendo a los medios, a ustedes e irme yo creo que era algo muy, pues no de caballeros, sino de seres humanos pudiendo apoyar a los compañeros.